¡Mira, Marilas! Ese sí, ese sí ¡Ay, muy lindo! Contigo, Marilas, a la vez ¡Mira, pandillito! Mira, Gonzalo, pero ya ven ¡Qué chiste! ¿Cómo no? Sí, mira, mira la mano ¿Qué? Mira, mira, mira Mira, Marilas Tienes que venir conmigo Tienes que venir conmigo Venga, venga Vámonos para allá Dos minutos de... Tienes que irnos conmigo Tienes que irnos conmigo Tienes que irnos conmigo Tienes que irnos conmigo Vámonos para allá Tienes que irnos conmigo La tele Felipe Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal!